Ya no voy yo a poder ayudar, a ver, recomiéndeme, ya no voy a poder hacer eso con nadie y va a ser amor eterno, pero yo ya desaparezco, me borro por completo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se está preparando para abandonar el Palacio Nacional. Faltan pocos días para que su periodo de gobierno llegue a su fin. Varios reporteros que lo acompañaron durante todo este camino de seis años de gobierno los agobia una tristeza y melancolía y muchos se están despidiendo del presidente mejor evaluado del mundo. Hoy, en la conferencia de prensa, este reportero pidió la palabra para agradecer al presidente López Obrador el espacio que le dio para exponer sus ideas. Y veamos, no pudo contener el llanto y la gran emoción que estuvo llorando en toda su participación. El presidente López Obrador, de igual manera, siente tristeza de irse, pero como él mismo lo ha dicho en repetidas ocasiones, que se va muy feliz al saber que llega una presidenta que caminará de la mano con el pueblo mexicano. Claudia Sheinbaum caminará con los de abajo y seguirá el ejemplo que puso el presidente López Obrador gobernando con los más pobres, con los más necesitados, que por muchos años estuvieron en el olvido. Veamos este emotivo momento que se vivió en la conferencia de prensa, que dejó a todos muy sensibles y melancólicos hasta el mismo presidente. Entonces, mi mente y mis esfuerzos han circulado en torno a sus proyectos políticos, sus decisiones, sus confrontaciones y su lucha. El resultado de todo este esfuerzo que se consolida en este espacio requiere de mi parte el agradecimiento a la gente de comunicación social, a Jesús Ramírez Cuevas. Igualmente a toda la gente de Cepropié, que son de los mejores técnicos, porque ellos también conozco la especialidad. Y quiero resumir brevemente dentro de la participación y los esfuerzos a los que he podido enfrentar en este espacio, que destapé el fraude de la cooperativa Cruz Azul, el fraude multimillonario, dejando claro que aún falta la recuperación de la planta de Hidalgo, señor presidente. Ojalá y el señor gobernador pueda atender. Expuse los nexos de Genaro García Luna con el crimen organizado, vinculados al cártel de Sinaloa, mediante un expediente y un diálogo que sostuvo el general Tomás Ángeles de Aguajare con Calderón el 9 de mayo del 2007, a cinco meses de haberse robado la presidencia de México. Y yo lo señalé muy claramente, Felipe Calderón es un cómplice y se configuró el narcoestado en México. El otro aspecto fue la recontratación laboral de los trabajadores de Luz y Fuerza, una cuestión que está pendiente a partir de la determinación que usted dio como presidente legítimo de México en el mes de octubre del año 2010 a un año de la extinción de Luz y Fuerza. Ojalá, señor presidente. Le propuse la red social mexicana, en donde un grupo de personas que se integraron de muy buena fe y sin ningún afán económico, participaron en el desarrollo de un plan maestro que se lo entregamos. Le propuse el IMELEC, el Instituto Mexicano de la Electricidad de Litio y las Energías Renovables. Se reunía usted con John Kerry. No quise leer el contenido de esa exposición por respeto a la reunión y a su persona, pero ahí quedó. Valoramos la figura de Salvador Allende, extraordinaria figura política para el mundo. Dentro de las últimas participaciones reflexioné con usted sobre el tema de la presidencia legítima de México, su valor histórico y bueno, como la respuesta no me quedó clara, yo de mi parte al menos le seguiré diciendo a usted, presidente. Medicamentos, señor presidente, para pacientes con cáncer y la niña Talía Hurtado. Estoy muy emocionado. Le agradece. Su situación está mejorando. Debatí con Carlos Salazar Lomelí sobre los oxos y sobre la desconcentración del capital en las comunidades en México. La desaparición de los flujos de efectivo. Reflexioné sobre las cooperativas en torno al Tren Maya, al interoceánico y a las obras de infraestructura. He abogado por los músicos de Oaxaca, por su basificación. Dentro de mis últimas participaciones pedí que hubiese jueces sin rostro. Combatí las cirugías experimentales sobre 474 pacientes, cirugías hechas en donde no han consignado aún a ninguno de los ejecutores médicos delincuentes en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Propuse reflexionar sobre el caso Ayotzinapa y sobre la activación de las órdenes de aprehensión, reactivación. Le pedí el juicio a los expresidentes. Valoré con usted el fenómeno de la guerra híbrida y también le propuse otra pista del caso Colosio. El resultado de estos años son estas imágenes que traigo para usted. El rostro de los mexicanos, la Sierra Madre Oriental, un hombre conseguida por glaucoma, presente en uno de sus actos, en una presa en los límites entre Aguascalientes y Zacatecas, una mujer mexicana. pareciera un espantapájaros de no ser porque sus dos dedos dejan ver a un hombre que pastorea animales toda su vida, jorobado por el peso de los años y que no sé si viva todavía, esta foto tiene aproximadamente 10 años. La esperanza de México, un niño con un dulce, su mirada con ojos almendrados. Esta foto es de Aguascalientes. La reserva del Águila Real, el Águila mexicana. ¿Usted es el Águila, señor presidente? Bueno, una de ustedes con mucho cariño. Traigo algunas imágenes más en pequeño y una solicitud muy atenta que no me atrevo a pedirla públicamente para no comprometer nada. Está ahí, presente. Eso de mi parte, señor presidente. Paso ahora a un tema muy delicado. Disculpen la emoción. Durante tres años estuvimos reflexionando sobre una obra monumental que tardó cerca de 11 años en concluirse. Se trata del túnel emisor oriente. Este túnel emisor oriente lo he rebautizado como el túnel del fecal, porque combina las aguas negras con las aguas grises, las aguas de lluvia, y en un tramo de 60 kilómetros aproximadamente, con una pendiente de 90 metros, deriva toda esta cantidad muy fuerte de aproximadamente 150 metros cúbicos por segundo hacia el río Tula, con una desviación también hacia una planta de tratamientos de aguas residuales. El proyecto debía costar alrededor de entre 7 y 12 mil millones de pesos y costó 37 mil, casi 38 mil millones de pesos. Se iba a terminar durante el periodo de Calderón, así lo anunció, sin embargo, se fue a tres sexenios. Y yo creo que si usted no le hubiese puesto límites a esto, continuaría. Este túnel emisor que se deriva por una parte a la planta de tratamiento, Calderón dijo que se iban a hacer seis plantas de agua potable para ser tratada. Solamente hay una en Atotonilco y es una zona sumamente contaminada, donde la cantidad de moscas deriva en la población. Los niños, los bebés no tienen forma de defenderse y por la mordedura de las moscas, muchos ya tienen larvas, les salen larvas en el cuerpo. Además, señor presidente, la fumigación de esta zona es una fumigación que ya es contra la población, porque originalmente eran 15 días y ahora es cada tres días. Por otro lado, el agua que sale de la planta de tratamiento se dirige a tres distritos de riego de la región, pero se vuelve a combinar con canales que no han sido tratados. Entonces, no sé, pero el mantenimiento de esta planta pudiera rondar los mil millones de pesos anuales y realmente es inútil. La presa Endó es una de las presas, si no la más contaminada del mundo. En torno a la ribera del río Tula hay 20 escuelas de todos los niveles, señor presidente, desde jardines de niños hasta centros geriátricos. El 7 de septiembre del año 2021 se desbordó el río Tula. Las consecuencias del desbordamiento generaron lodos tóxicos en torno a todas las comunidades, afectando a 30 mil personas que quedaron como damnificados. La inundación llegó al hospital del IMSS, donde hubo 17 muertos. Todas estas inundaciones, mucho más dramáticas y con todo respeto a lo que está sucediendo hoy en Chalco, terminó por sufrir el efecto de secarse. Esos lodos secos se pulverizaron y después se aerolizaron. El resultado de la aerolización es que fueron absorbidos por el sistema respiratorio de los habitantes y además llegó a la sangre. La cantidad de enfermedades que se han generado a partir de todo esto ha sido neurocisticercosis, alergias, problemas muy graves a nivel nefrológico también, cáncer, señor presidente, se ha incrementado el cáncer. La preocupación de la sociedad, de los pueblos de Hidalgo, de la ribera del río Tula es muy grave porque ellos tenían un amor por su río, que fue el centro de la civilización tolteca. Ven con enorme admiración las obras que se han hecho para regenerar y recuperar las culturas ancestrales en la región maya. Ven con aprecio lo que se está haciendo en Texcoco, pero ellos realmente han sido abandonados. Los 60 millones de pesos que se le entregaron a Miguel Hernández Vadillo, presidente municipal, fueron malversados. La consecuencia de la malversación es de que hoy Hernández Vadillo está en la cárcel. Tuve la oportunidad de vincularme con una red de conciencia ambiental de Ciudadanos de Tula, que se llama la Red de Conciencia Ambiental Queremos Vivir. Dentro de este grupo quiero destacar dos figuras muy importantes. Doña Luz María Oviedo Moreno es su seguidora número uno, es una promotora del amor y el cuidado por los árboles. Pide reforestación porque las obras de revestimiento han destruido gran parte, ha sido para ella un ecocidio. También Angélica Arellano, otra mujer integrante de esta red ciudadana, muy preocupada. Pedí yo a una mexicana ingeniera que nos ayudara a hacer un estudio, que es el que le quiero entregar. Ella es la maestra en Ingeniería del Agua y la Energía Judit Cordero, de la Universidad de Guadalajara, que además es trabajadora del Inegi, quien se trasladó a la región para vincularse en el conocimiento del fenómeno y ver la preocupación que tienen los ciudadanos y tratar de generar una revisión técnica. También dentro de esto está el doctor Dean Chihim, de la Universidad de Stanford, quien hizo sus estudios sobre la cuenca de agua del Valle de México. Es necesario decir que la contaminación que de todo el Valle de México viaja hacia Atula, señor presidente, es tan terrible que termina desembocándose a través de un río que se llama el río Cuauhtémoc, que es la continuación hacia la zona huasteca, mejor conocido lamentablemente por Cuauhtémoc como el río Puerco. Y esto se conecta con el río Pánuco y desemboca en Tamaulipas. Creo, señor presidente, sin querer ahondar más en este tema, que esto tendría que ser trabajado de forma transeccional por una situación fundamental. La presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, habló de los derechos ambientales. Lo que aquí violó Calderón con las empresas Lombardo, con Grupo Carso y con Grupo Ica, y donde le piden a la gente de Tula que Carlos Slim se vaya a dormir a Tula y que en lugar de hacer un pabellón de la biodiversidad, valore la biodiversidad que está acabando con sus empresas, como por ejemplo en el caso de la contaminación al río Tula, que es una de las regiones más contaminadas del mundo, que se valorara esto en un asunto transeccional, que se le diera toda la importancia y que se considerara finalmente que este no es un problema de Tula, este es un problema de origen. Quienes ofrecen soluciones en la región verdaderamente no sirve para nada. El problema viene de la Ciudad de México, viene del Estado de México, viene de todo el Valle de México y la reflexión fundamental es atenderlo de origen. Señor presidente, es todo, le entrego esto para usted y para la doctora Claudia Sheinbaum, al igual que las fotografías, con mucho cariño. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, sobre eso es un asunto que se está tratando, todo lo que expusiste es cierto. En este momento se hizo esa obra y hace falta hacer una evaluación sobre los resultados, porque me tocó ir a Tula cuando la inundación fue grave. Nosotros ya desasolvamos, como tú lo acabas de expresar, se hicieron bordos, puentes para evitar otra inundación, se está construyendo el nuevo hospital, sin embargo, hace falta ver el problema de manera integral. lo favorable es de que este tema ya lo ha tratado la presidenta electa, lo tiene en su agenda y ya se han hecho incluso estudios, se acaba de dar a conocer un trabajo de la Secretaría de Medio Ambiente sobre la contaminación en Tula, toda la región. Y con esto que estás entregando va a ayudar mucho. Seguramente le va a interesar, le va a importar a la presidenta electa y ella va a ayudar en este planteamiento de sanear toda la cuenca, todo lo que tiene que ver con el manejo de las aguas de la Ciudad de México, del Estado de México y de Hidalgo. Es un asunto que hay que verlo de manera integral. Entonces, qué bien que ya entregas este documento y sí va a haber respuesta. Hay cosas, creo que el viernes o el jueves me decía una compañera que por qué pasaba lo de Chalco, que por qué no habíamos hecho nada. Pues lo cierto es que fue mucho el abandono, no es justificarnos, pero fueron 36 años de abandono al pueblo que se dedicaron a saquear. Una minoría se dedicó a robar y no les importaba el pueblo. No hay obras de todo el periodo neoliberal. Ayer inauguramos un distrito de Riego en Sinaloa, 22 mil hectáreas en un distrito que inauguramos. Pues 22 mil hectáreas, poco menos, 20 mil hectáreas fue lo que hicieron de Riego en todo el periodo neoliberal. De 1983 al 2018, 20 mil hectáreas. Y nosotros ayer inauguramos un distrito de 22 mil hectáreas y en total vamos a dejar 110 mil hectáreas de Riego. Pero así nos podemos ir con datos. En todo el periodo neoliberal destinaron a los jóvenes siete mil millones de pesos. Siete mil millones de pesos. Y solo un programa nuestro, Jóvenes Construyendo el Futuro, que es oportunidad para que trabajen los jóvenes, después que los insultaban diciéndoles que eran ninis, que ni estudiaban ni trabajaban, y se reían. Ese programa, hasta hoy, 120 mil millones de pesos. ¿Qué hicieron? Nada más, pensemos en cuánto dinero recibió Fox y Calderón por los precios altos del petróleo. ¿Dónde están las obras de Calderón? Que ustedes se acuerden. Aparte de ¿cómo se llama? La galleta esta. ¿Cómo se llama la galleta esta? ¿Cómo se llama la galleta esta? ¿Cómo se llama la galleta? Suave y crema. Y este, la suave y crema. Y este, hay la barda de de la refinería. ¿Qué más? Entonces, queda mucho por hacer, mucho. se avanzó bastante, pero falta, porque es mucho el atraso. Se logró reducir la pobreza, reducir la desigualdad, pero hace falta más. pero estoy muy contento también porque como va a haber continuidad, es el segundo piso de la transformación. En seis años se puede lograr ya que México sea una potencia económica, lo es, pero estamos colocados en el lugar 12 y puede México entrar a la lista de los 10. y si no en el primero, como en el segundo o tercero, como potencia cultural. y el gobierno de la presidenta va a ser un gobierno de primera, de primera. Ahí andan nuestros adversarios hablando de que está destruido México. que le pregunten a la gente ¿el viernes negro? Sí, está como el lunes negro que debe ser lunes blanco, ¿no? ¿por qué negro? ¿y el viernes por qué viernes negro? Si fue el día de la democracia, el día de la democracia, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum va a ser uno de los mejores gobiernos del mundo, del mundo. Conozco a quienes gobiernan, si no los conozco de manera personal, ser de ellos y Claudia Sheinbaum es una giganta, va a ser de las mejores, si no la mejor presidenta del mundo. nada más, a los aspirantes a fifís les fascina todo lo que tiene que ver con lo académico, a mí me importa mucho también, pero no es eso lo más definitorio en un buen gobierno. presidente Lázaro Cárdenas, el mejor presidente del siglo XX, no terminó la primaria, pero era un hombre sensible, el presidente con más amor al pueblo de México y sobre todo con más amor a los pobres. entonces, pero hay quienes piensan que los mejores son los que tienen los más altos grados académicos, y se estudian en el extranjero más, porque va de acuerdo con las recomendaciones que le hicieron al presidente Wilson, su jefe de departamento de Estado, de que para qué invadir México, para qué gastar un tiro en invadirnos. Además, no era fácil que era mejor abrir las puertas a los jóvenes ambiciosos mexicanos para que estudiaran allá en las universidades de Estados Unidos y ya una vez adoctrinados iban a regresar esos jóvenes y alguno de ellos podía llegar a ser presidente de México y esos jóvenes iban a hacer mejor el trabajo que los propios estadounidenses y fíjense que se cumplió la profecía porque como dos o tres llegaron a ser presidentes y lo hicieron mejor que los estadounidenses porque eran este ortodoxos iban más allá de lo que les pedían de las recomendaciones del Fondo Monetario del Banco Mundial siempre fueron más allá esos gobernantes entonces pero hay otros que han estudiado nuestro secretario de Hacienda es el primer doctor en mexicano en economía en Cambridge el primero Rogelio Ramírez de la O y este yo comento ahora en los actos de que mis tiempos y los que son de mi edad y que nacieron en pueblos pues no estudiamos kinder porque no había era la primaria a los seis años y en mi pueblo pues nada más había primaria y para estudiar la secundaria me fui a Macuspana a la cabecera municipal y luego la preparatoria en Villahermosa y luego ya la universidad aquí en México pero hasta el nivel licenciatura y de milagro pero resulta ah bueno ahora ya hay kinder ¿no? que es el preescolar ya es obligatorio pero resulta que este existe el nivel básico que es preescolar primaria secundaria el nivel medio superior que es lo que se conocía como preparatorias el nivel universitario y se alcanza el título de licenciado no necesariamente en derecho un ingeniero termina con el grado de licenciatura un contador con el grado de licenciatura un médico general con el grado de licenciatura entonces tiene que estudiar tres años más para tener el grado de maestría y luego cuatro años más para tener el grado de doctorado pues resulta que la próxima presidenta de México es doctora precisamente en ingeniería de energías renovables pero doctora entonces ahí llevamos ¿no? un punto a favor yo quiero ver en el mundo ¿cuántos presidentes? ¿cuántos primeros ministros? ¿cuántos jefes de estado tienen doctorado? y todo esto lo digo este porque es muy importante el que ya no estemos de acomplejados porque nos daña mucho eso por eso llegan los gobernantes o cualquier funcionario y tienen que comprarse el carro último modelo ¿no? este más lujoso y el avión más grande por los complejos entonces no México es una potencia entonces le va a ir muy bien a México con la presidenta y además lo más importante de todo es una mujer honesta y de buen corazón sensible con buenos sentimientos debemos de estar muy contentos yo no sé por qué coraje porque tampoco les va mal este cobran como en tres en cuatro partes todavía este claro recibían más antes ¿no? y eran más convocados ¿no? pero les va bien o sea no es para que estén tan tan enojados ayer hablaba yo en Sinaloa de cómo el modelo nuestro ha permitido que le vaya bien a todos porque cambiamos la fórmula ¿no? antes le daban a los de arriba y engañaban con el sofisma la mentira de que si llovía fuerte arriba goteaba abajo si llueve fuerte arriba salpica abajo no le hace que se bañen los de arriba pero salpica abajo así fue con ese criterio que aplicaron lo del foa proa si rescatamos a los de arriba ellos van a jalar a los de en medio y va a llegar hasta abajo entonces convirtieron las deudas privadas en deuda pública eso es una farsa un truco la riqueza no es contagiosa por eso se requiere al Estado que ayude en la distribución de la riqueza la distribución del ingreso la distribución del presupuesto ese otro sofisma de que hay que diluir al Estado todo al mercado pues todo eso lo repetían estos intelectuales orgánicos como loros y pues ya esa fórmula ya no se aplica y ahora es de abajo hacia arriba y resulta que como le va bien a los de abajo le va bien a los de en medio y también le va bien a los de arriba sacamos de la pobreza a ocho millones de mexicanos este aumentó el salario al doble no hay desempleo la economía está fuerte pero además aumentaron sus utilidades los empresarios los banqueros obtuvieron utilidades récord 270 mil millones de pesos el año pasado históricas utilidades entonces bueno porque se quejan por la cuestión ideológica por la carga ideológica porque si les pregunta cómo les ha ido bien a todos ayer este dije porque me enteré quién sabe si sea cierto cuando yo fui candidato sí fue cierto que un señor Coppel mandó una carta a sus empleados diciendo diciendo que si yo ganaba se iban a quedar sin trabajo porque se iba a arruinar el país iba a haber fuga de capital y de evaluación todo pero ahora también como hay ese antecedente me dijeron que había ayudado a al bloque conservador creo que está aquí también estuvo aparece en la lista Coppel no aparece en la lista de los de Claudio X. González yo creo que sí pero entonces ayer que estaba yo en Tinaloa digo cómo le va al señor Coppel en sus tiendas se están vendiendo como nunca y estoy seguro que les va bien y lo celebro pero de todas maneras no están de acuerdo con nosotros y también tienen derecho a no estar de acuerdo con nosotros porque esa es la democracia la pluralidad el derecho a disentir no apostar al pensamiento único pero lo menciono porque era de los que planteaban está bien que ganen la presidencia pero no la mayoría este calificada y entonces cuando se gana la mayoría calificada empieza la campaña yo les diría así con toda franqueza que se serenen que este nosotros somos respetuosos del estado de derecho de un auténtico estado de derecho acerca de la reforma a la constitución o tener mayoría calificada porque queremos reformar la constitución para que este se reestablezca o se instaure la reelección porque yo quiero regresar que por favor por favor entiendan soy maderista soy partidario del sufragio efectivo no reelección pero no sólo eso tengo una convicción creo y esto debe de aplicar o lo recomendaría respetuosamente a todos creo que no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero yo me voy a jubilar en un mes ya cancelo todo teléfonos redes sociales no voy a ningún acto no voy a recibir a mis amigos queridos que son millones de mujeres de hombres y les pido de corazón que me entiendan ya no voy yo a poder ayudar a ver este recomiéndeme ya no voy a poder hacer eso con nadie y va a ser amor eterno pero yo ya desaparezco me borro por completo y lo que voy a dejar hacia adelante porque todavía estoy gracias al creador y a la ciencia estoy muy bien muy bien no voy a poder ya jugar béisbol porque si salgo al campo hay fotos y este voy a estar hablando con la gente y además van a ir a esperar ahí que voy a ir al béis ya no también a eso nada más este televisión a ver los juegos por televisión pero no voy a estar todo el tiempo en la hamaca en el butaque este no voy a trabajar ocho diez horas pero escribiendo porque quiero dejar eso va a ayudar mucho un libro sobre esto que es importantísimo la grandeza cultural de México todos los valores culturales morales espirituales que tenemos los mexicanos y como siempre las culturas nos han salvado y por lo mismo como nunca debemos de renunciar a nuestros orígenes no olvidar de donde venimos para saber hacia donde vamos entonces voy a escribir sobre eso y ese libro me va a llevar tres años o cuatro que es una investigación profunda me va a ayudar no hay mucha bibliografía no hay muchas pruebas documentales son códices los glifos las traducciones son muy escasas son las crónicas de quienes quienes nos invadieron los frailes que llegaron y las historias de los pueblos que se fueron transmitiendo de generación en generación entonces como viví en comunidades indígenas conozco eso y no me va a costar mucho trabajo la reconstrucción de cómo era la vida en la época prehispánica y cuáles fueron los valores que nos transmitieron que forman parte de nuestra idiosincrasia porque eso no desapareció por eso el mexicano es excepcional de eso estamos hechos y sobre eso voy a trabajar pero nada de política completamente aparte de la política todo esto para que no anden con especulaciones además estoy muy contento repito porque es excepcional es lo mejor que le pudo haber pasado al país la llegada de Claudia dependientemente de cuestiones partidistas pensando en nuestro querido México nada más imagínense mujer la primera mujer en la historia no sólo en el México independiente en los 300 años de dominación colonial nunca una mujer puros virreyes o sea 500 años ojalá y recapacite Krausen que no va a llegar este Claudia Carlota este si se no 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 Gracias por ver el video.